Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir, o mejor dicho, cómo luchar contra un Rocky Roller, ¿vale? Este mob de aquí, como veis, tiene esta habilidad de dar vueltas, ¿vale? Si te impacta mientras estás girando te va a quitar un montón de vida y encima te va a aplicar un efecto que se llama como terremoto, ¿vale? Por otra parte, por otra parte, este mob, no entiendo muy bien lo que está pasando, por otra parte, este mob tiene esta armadura, ¿vale? Es decir, nos va a estar dando los Rocky Shells, que es este drop de aquí, y aparte de los Rocky Shells, con los Rocky Shells te puedes craftear esta armadura de aquí Que nos da un montón de armadura y Armor Thugness, además parece que nos permite hacer rolling mientras sprintamos, ¿vale? Así que si me pongo en modo survival, ahí lo tenéis, ¿vale? Me va a permitir moverme mucho más rápido y encima creo que puedes impactar a los mobs con esto, ¿vale? Vamos a intentar poner algún mob en medio, sí, efectivamente, ¿vale? Efectivamente los puedes impactar, ¿vale? Ahí lo tenéis Entonces no he dicho nada, pero estos mobs spawnean únicamente en las Dripstone Caves, ¿vale? Son bastante duros, ¿vale? Nada más que decir Espero que os haya gustado este vídeo, si así dejad un muy me gusta Me voy a poner en survival para que veáis que son hostiles y todo, ¿vale? Y nada más, nos vemos en futuros vídeos